Lo más importante ha sido toda la campaña que este equipo realizó, con un gran esfuerzo de sus jugadores, su cuerpo técnico, de su comisión directiva, que se enfrentaba en un año realmente muy, pero muy difícil, muy complejo, por el sistema de promedios, pero con mucho corazón, con mucha garra, pero por sobre todas las cosas, con mucho fútbol, que esto es importante, porque no es ganar de cualquier manera. Y que para la provincia de Entre Ríos es un orgullo, es un orgullo porque nos pone como provincia, como deporte, en el sitio más alto hoy en la Argentina y todos los medios hablan muy bien de este equipo, no solo por lo deportivo, sino también por lo que han logrado desde lo colectivo, como grupo humano, como esfuerzo. Y esto tiene también su importancia, porque le deja a los chicos de patronato y de los otros clubes de la provincia la enseñanza de que con tenacidad, con esfuerzo, se alcanzan los objetivos, se alcanzan los logros. Y esto es importante, porque el fútbol, más allá de los resultados, el fútbol deja valores. Y estos valores para nuestros jóvenes, para nuestros niños, son muy importantes porque es el deporte que viene. ¿En qué lugar de tu carrera pones esto? El principal logro de mi carrera, la verdad que es lo más importante que logré, me pone muy contento. Es un logro muy importante para todos y hay que disfrutarlo, porque como se lo dije a mis compañeros, y lo he dicho, pocas veces se juegan finales y haberla jugado y haberla ganado, menos todavía. Así que hay que disfrutarlo mucho. Bueno, vos sos uno de los que más ha vuelto con la cabeza gacha en los malos partidos, en estas temporadas duras de patronato. ¿Qué significa esto? Nada, un premio. Hemos sufrido mucho los golpes, pero siempre nos levantamos, siempre nos caracterizó eso. Y peleamos, y peleamos, y nunca aflojamos, a pesar de todo. Y creo que este es un premio, es un premio por todo el esfuerzo, porque este grupo se puso la cara cuando muchos no la querían poner, en un momento difícil, y la verdad que merecíamos este triunfo.